¿Y qué pasa famos de sonido heroines supramando el sándwich era PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos. Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitada la siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a José Ángel Cárdenas que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, a Pancho Pantera que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT y a José Antonio Sánchez que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox, atentos a esta noticia que es muy buena para todos los hermanos de Xbox. Desde que Xbox anunció años atrás que trabajarían en traer muchos títulos de la época de Xbox y Xbox 360 al programa de la retrocompatibilidad, no podríamos habernos imaginado la cantidad de títulos clásicos que podríamos disfrutar de nuevo como Red Dead Redemption o por ejemplo Fallout 3. Pero ya hace mucho tiempo que el equipo encargado de la retrocompatibilidad no añade ningún título nuevo al programa. Aunque parece que eso cambiará en un futuro muy cercano, ya que un rumor asegura que el programa de retrocompatibilidad de Xbox añadirá más juegos en el mes de noviembre de este año 2021. Gracias a una publicación en su cuenta personal de Twitter, el confundador de Xbox era Nick Backer asegura que durante el mes de noviembre recibiremos un nuevo grupo de juegos tanto de Xbox original como de Xbox 360, algo que los usuarios han estado pidiendo después de tanto tiempo sin nada de nuevos títulos retrocompatibles. Y es que dice así, esta sería sin lugar a dudas una fantástica noticia para el ecosistema de Xbox, ya que significaría que aún más títulos antiguos podrían preservarse mucho más fácil gracias a la genial retrocompatibilidad que Xbox comenzó durante la generación de Xbox One. Esperemos que esto solo sea el principio para que con el tiempo más oleadas de títulos retrocompatibles lleguen a Xbox One y Xbox Series. Y sí, la verdad hermanos de Xbox es que esto es algo que llevamos esperando muchísimo tiempo. Esto empezó con Xbox One y luego, vale, a finalizar casi ya y la llegada de las nuevas videoconsolas Xbox dijo, vale, comentó que iban a parar el programa de los títulos retrocompatibles para luego volverlo a iniciar con la nueva llegada de las nuevas consolas de Microsoft tanto con Xbox Series X como con Xbox Series S. Pues bien, parece ser que la fecha de volver a traer nuevos títulos retrocompatibles es el mes de noviembre. Y la verdad es que es algo que, por ejemplo, un servidor, yo, llevo esperando ya títulos que todavía no son retrocompatibles. Títulos y juegazos y obra maestras, vale, que en su día los disfruté como un enano en mi queridísima Xbox 360 como es, por ejemplo, este Max Payne 3. Imaginaros, vale, imaginaros que anuncian en el mes de noviembre la llegada de Max Payne 3 a los títulos retrocompatibles. Yo de verdad os lo digo que me pondría a llorar. Además, con las mejoras de 60 fotogramas por segundo y mejores texturas o incluso jugarlo a 4K remasterizado totalmente gratis. La verdad es que sería un auténtico sueño que pudiera jugar a Max Payne 3 ya que es uno de mis títulos favoritos de Xbox 360. Quiero que me dejéis en los comentarios, hermanos de Xbox, qué títulos os gustaría que llegasen de forma retrocompatible tanto para Xbox One como para Xbox Series. Quiero que me dejéis en los comentarios qué títulos os gustaría que llegaran en la nueva oleada de títulos retrocompatibles para las consolas de Xbox One y de Xbox Series. Dejámelo en los comentarios. Mi título, sin ninguna duda, es Max Payne 3. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que más hermanos de Xbox entren de esta noticia, suscríbete para mucho más y sobre todo, activa la campanita con todas las notificaciones. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Vamos a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por Alka V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yerny 14 Barrabaja Oficial Eifenequim GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad Cuatro Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Javier Aldair X0 2340X Axel Yusen Ananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Ryder Chireri De las Sofas Mordo Sario Si Aldiz En Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante D D D Gracias.